Vale, pues comencemos Empezar nueva partida Si No vi nada de subtítulos Así que asumo que tiene La puta, güey La nave espacial Ok Un juego de Gears of Breakfast A poco y pego, güey Esto es como el modo de visión Ay, no Tengo doble salto de por sí ¿Qué es esto? Bueno, Mario Solo usas un atuendo Así que hay mucho espacio Para los esqueletos ¿Cómo que esqueletos? Tengo una pelota ¡Pelota! Hola, bestia No estoy ¡Uy! Pelota Oye, mi pelota Ahí está Pelota Contra un diamantito ¿Qué pasó? Ok ¿Y ya? Y ya Ok, ya Simplemente es como Este para estar Sentadito En calma Ok Ok Hay muchas cositas Vamos a ir Descubriéndolo Ah, vale Siempre me marca el objetivo Ok Eso está cool La máquina La máquina no está detectando Ninguna anomalía En este momento Tal vez más tarde Aparece alguna señal Vale ¿Qué es esto? Creator DLC Chica tu madre Ok Un este de mando Una cámara Uy Puedo subir por aquí Vaya Aquí puedo entrar Es un microondas Lo usas para castigar comida Que ha sido mala ¿Hola? Algo sonó por acá A la tostadora Castigar comida Que ha sido mala ¿Qué es esto? Bienvenida a la fiesta en línea Ah, vale Ok Eh No, no, no Tira por atrás Así nomás ¿Qué es esto? Que brilla Ah, coño Que si le pego Le duele la manito Lul Oye, eso está bien Vale, a ver Había algo que yo había visto Que no le había picado Aquí ya está Entre sillas Entre sillas Diferentes Un logro Oye ¿Por qué hay una puta Ventana ahí? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene Que haya una Una puta escotilla ahí Una puta ventanilla Bueno, vamos a Ahí ¿Qué pasa aquí? Estamos yendo a casa Estamos yendo a casa Oye, señor ¿Qué hace ahí? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Todos los motos Necesitan pagar En la ciudad de Mafia Incluso en el espacio La Mafia viene a recoger Uy, hermano Uh-oh A la Bestia No sé si queremos Acto 1 Bienvenida a Mafia Town Capítulo 1 Mafia Town Ok Vale, hay que Recuperar los Los relojitos Si queremos Volver a casa Mafia Town Oye, tonto Mi pobre nave Weón Ay Ay, aquí ya no me Ya está ¿Quién es? Oye, ven acá Allá está ella, ¿no? ¿Qué es esto? Código de la De Bóveda rojo Es parte del código De la bóveda Ok Ok Otro código Hola, bestia Tengo Salto de Puedo trepar Paredes Eso está Curioso No hay nada Detrás Y trepando No, mira Ay, no le puedo Pegar Me duele Me duele Vámonos Eh, eh Algo No se tire Señor Hay más cosas Por las que vivir Yo sé que mafia Es mafia Pero No se tire Piénselo ¿Me acabáis de hacer Una zancadilla? Ok Ok ¿Qué es eso? Lana veloz Esta lana está lista Para correr Requiere más Dos lanas Para poder Eh, cambiarlo Ok No No era parte De mi plan Pero dale ¿Qué es esto? Nada Ay Subí Mira que Vamos 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 Por aquí Aquí me puedo Sentar un ratito Ey What Es la esta de la niña En uno de los weones Ah Sí Pues sí Cabrón Asumo Que Esto Ajá Ven acá Puto Eso es No Yo no le debo Nada a nadie Chúpelo Vamos Vamos Con la mocosa Weón Ay ¿Y tú? ¿Y tú? Puedes llamarme el vendedor, por lo que vengo y traigo vendedores, te puedo ofrecer con habilidades fuertes y upgrades para tu hata, si tienes dinero, por supuesto. Ahora tengo. Creo que me viene bien tener eso al tiro, así que vamos a comprarlo. ¿Listo? Insignia de Objeto Magnético. Atrae automáticamente objetos coleccionables cercanos. Adiós. 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 Ay, así sí da gustito. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué te ha cerrado? ¿Por qué brilla? Oye, ¿qué le están haciendo al viejito? No. Dejen al viejito. Pinches feos. Toma, puto. Oye, otra lana. Lana veloz. Presiona A para gastar 2 de lana en coser. Sombrero hecho. Listo para usar. Sombrero veloz. Este sombrero está listo para correr. Mantén 3D para correr. No. No. Me voy con este. ¿Y mantengo cuál era? Ah, con esto. Oh, no está mal. Vale. Vale. Y señor, ¿no puedo hablar con usted? Está bien. Y se sigue yendo la moco. Oye. No. No. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! No es basura No le digas basura No es basura Ay, no puedo con esto tampoco Uy ¡Alol! Ok, un espectro Un espectro total Dame esa lana Hombre, dormir No molestar Yo quería bajar ahí Porque hay un... ¡Oh, las bestias! Hay un cofrecito Ven, lo dije Lana alquímica Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí ¿Por qué tienes bigote? ¡Gracias la chapanita! Mafia Bowtcoat Uno verde Hola, bestia Hola, me da mi coso Eso es mío, señor Venga pa' acá Venga Demelo Te saqué la chucha, gracias Pegatina Star Trek Ok, ya, gracias ¿Qué hice? Área desbloqueada La energía ha sido restaurada en la sala principal El capítulo mafetan ahora está disponible No quiero hacer ninguna señal Oye, esa hueá se está quemando En el coso Oye, ahora tengo esto, claro No Para ya No puedo usar todavía La sombrilla Música Gracias por ver el video.